Muy buenas gente de Youtube, nos encontramos en un nuevo vídeo, en esta ocasión la tercera parte de esta serie tutorial. Y bueno, antes de comenzar quiero dar una breve explicación de por qué no había subido vídeo, la razón es la siguiente. Ahora si, comencemos. Para esta tercera parte comenzaremos editando las camas, así que lo primero que haremos será abrir Paint.net. Les recuerdo que si no han visto la primera y segunda parte, es muy importante que lo hagan. Una vez en Paint.net abrirán alguna imagen que tengan descargada para ponerla en la cama, en mi caso usaré esta del 8 de cuando hice el pack de texturas mexicano. Después de seleccionar la imagen volverán a abrir archivo y entrarán a la carpeta de su pack de texturas, Assets, Minecraft, Textures, Entity y VED. Aquí elegirán las camas que quieran editar, yo voy a elegir la roja. Ahora se irán a imagen y cambiar de tamaño, las proporciones que yo recomiendo son 256x256 o 512x512, recuerden que entre más píxeles la imagen tendrá mejor calidad pero será más pesada, así que yo voy a cambiarla a 512x512 para que se logre ver mejor. Lo mismo haremos con la otra imagen, le cambiaremos el tamaño a las mismas proporciones que hayamos elegido para la cama. Después la seleccionamos y como pueden ver ahora podemos moverla, así que daremos CTRL-C o pulsamos el icono de copiar y lo pegamos en la cama con CTRL-V o con el icono de pegar. Ahora trataremos de hacer que la imagen coincida con la parte roja de la cama, así que la vamos ajustando para que quede lo más exacta posible. Ya que está bien acomodada la imagen, como pueden ver a nuestra derecha sobra un pedazo de cama roja, este pedazo corresponde a la parte de enfrente de la cama, lo que tenemos que hacer es seleccionar solo la parte de la cama que les estoy mostrando y cortarla, presten atención a como lo estoy haciendo. Ahora que bajamos la imagen, como ven sobra un poco en la parte de abajo, esta parte la recortaremos y la pegaremos en donde lo haré a continuación. Y finalmente hemos terminado la edición de la cama, esto también modificará la forma en la que se ve en nuestro inventario. Lo siguiente que les mostraré es como editar una puerta, para esto escogemos primero una imagen cualquiera de internet, en este caso yo escogí esta, y para darle más realismo le modificaré estos espacios que hay en la imagen. Para esto usaremos la página Pixlr, como saben les dejaré todo en la descripción, en la parte 2 ya les enseñé a usarla pero igual lo explicaré brevemente. Primero abrimos nuestra imagen, luego nos vamos al apartado de las tijeras y seleccionamos recorte mágico, y simplemente daremos clic en las partes que queremos eliminar. Al finalizar, damos en guardar y descargar imagen. Abrimos nuevamente paint.net y damos en abrir imagen, en la carpeta de descargas debe estar nuestra imagen ya editada así que simplemente la abrimos. Después volvemos a dar en abrir imagen y nos vamos a la siguiente ruta. Carpeta de pack de texturas, assets, minecraft, textures, blog. Y aquí dentro podemos buscar la puerta que está dividida en dos partes, o podemos usar la lupa que está a la derecha y escribir la palabra door. Como ven aquí están los diferentes tipos de puertas, en mi caso seleccionaré la de abedul. Ahora cambiamos el tamaño de la puerta a 256 o 512, y lo mismo hacemos con las otras dos imágenes. Regresamos a la imagen de la puerta y haremos lo siguiente, acercamos la imagen con control más, y usaremos la herramienta de seleccionar para seleccionar únicamente la mitad de abajo de la puerta. La verdad me gustaría darles una forma de que ustedes lo hagan del tamaño exacto, pero hasta ahora no sé cómo hacerlo, así que solo traten de escoger la mitad de abajo a su consideración. Si se equivocan por unos cuantos píxeles, tampoco se notará mucho al pasarlo a minecraft. Una vez tengamos esta mitad seleccionada, la copiamos y la pegamos en la imagen que tenga la palabra botón. Una vez pegada, hacemos el mismo procedimiento con la parte de arriba de la puerta, la seleccionamos, copiamos y pegamos en la otra imagen con la palabra top. Ahora solo queda guardarlo y pasarlo a las carpetas de minecraft, para esto podemos eliminar las imágenes, que ya no necesitamos y nos quedamos solo con la imagen de la cama y las dos de la puerta, verificamos que haya quedado bien y le daremos en guardar todo. Por último nos vamos al escritorio y copiamos nuestra carpeta de pack de texturas, entramos en la carpeta resource pack, y eliminamos la antigua versión que teníamos de nuestra carpeta, luego damos control v o clic derecho y pegar, y esperamos a que se termine de copiar nuestra carpeta. Una vez terminado podemos abrir nuestro launcher pirata favorito y entramos al mundo en el que hemos estado trabajando. Como pueden ver aquí tenemos nuestra cama y puerta editadas y sin perder nada de lo que ya habíamos editado antes, probablemente notaron que este video es, más corto que los anteriores y es, porque no quería que esto se volviera la típica serie de 30 minutos por episodio, así que agradecería que compartieran el video, dejen su like y comentario para continuar haciendo esto. En cuanto a porque no había subido video, no explotó mi peso literalmente pero si tuve que formatearla e instalar absolutamente todo de nuevo, estoy probando un nuevo programa de edición y además que he estado muy ocupado con otras cosas, porque aunque no lo crean no me la paso todo el día editando packs de texturas, sin embargo creo que a partir de ahora todo volverá a la normalidad y podré seguir subiendo al menos un video por semana, me hubiera gustado hacer algo como un especial de navidad pero lamentablemente no se pudo. De cualquier modo tengo pensado seguir subiendo packs de texturas y arreglaré el mexicano ya que tiene ciertos errores para la versión de bedrock, tengan un poco de paciencia que no pienso dejar morir el canal, y bueno, sin más que decir me despido, adiós bye.